Está instalada una nueva polémica en el fútbol de nuestro país por la supuesta injerencia de un alto directivo de la Federación Boliviana de Fútbol en la nominación de ternas arbitrales para el campeonato de la división profesional. Que fue Freddy Tellez en la cual me pidió que cambie una terna para el partido Strong-Guavirá, estaba Alejandro Mancilla y me llamó pidiendo que lo cambie, después me enviaron una terna para un partido Bolívar-Oriente que tampoco lo accedí y después también me mandaron una terna para el clásico Paseño y también no accedí y esos fueron los motivos para los cuales ellos tomaron la decisión de sacarme. Y va a haber la demanda penal, la próxima semana se le va a instaurar y a ver a Aguilera tiene que mostrar las pruebas, no puede fácilmente desprestigiar la dignidad de una persona por un comentario alegre, yo la tengo convencida que hay que sentar precedentes. Salinas también disparó en contra de los twitters de Marcelo Claurea. Saca cosas que yo quiero pensar que está drogado o mareado, se comprometió a costear los costos del bar y se salió después con la tangente. Yo quisiera recordarle a Marcelo que primero le devuelva su patrimonio al Club Bolívar y después cumpla con el compromiso de costear o de asumir el costo de la implementación del bar.